Dime cómo te va, no sé cuándo has llegado, bienvenida a la ciudad, te vas hoy y te has cansado de buscar la felicidad. Que me has tenido siempre, que siempre has estado a un lado, me tienes como un niño mareado porque... Cuando vuelves a la pavola de ti, es el que me marchaste, y me ha ido, 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 me ha ido. Desde la tierra hasta el norte, no tengo demasiado que darte, las ganas que ahora tengo de verte, en mi camino a cualquier cuarto y saltar, sin el miedo te puedas caer, una sonrisa para dibujarte, cuando no te sonría la suerte, aquellos que intentaban cambiarte, no saben que solo me digan quererte. ¡Vamos! Tengo intentado hacer los días más fáciles, siento duro para ser tan frágiles, poco a poco se te desgasta mal interés, no importa cómo lo veas como tú lo ves. Ah, fue también una mentira Dime que pa' ti yo siempre fui la otra amiguita Que no sabes cómo se olvida Quien te pide bien es indicando otra oportunidad Cuando lo que se lo pasa es verdad Y es lo que te lo echaste Y que la vida ya no se ha venido Desde la última vez que no lo haces Me echas de menos hacerme reír Que todo va a ser como antes Se me linda de tu mano nunca jamás Que la tierra es tan arte No tengo demasiado que darte Y es que no es que ahora tengo que verte Porque contigo no quiero aguarte Y saltar sin el miedo que puedas caerte Una sorpresa pa' dibujarte Cuando antes se olvida la suerte Aunque hay un fin y nada me cambié Y te pasaba antes suerte de vivir y quererte No, 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 no